El sistema de cómputo de captura y validación de apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes estará trabajando las 24 horas del día, informó la directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Amaria Varela Serrano. Para que este sistema de cómputo funcione de manera idónea, es necesaria la participación de 130 capturistas por cada turno durante tres turnos, a fin de que se capture la información requerida del 15 al 20 de marzo. Varela Serrano dijo que el sistema fue diseñado por el área de informática del Instituto Electoral del Estado y fue diseñado exclusivamente para la captura de los ciudadanos. Explicó que el personal del instituto entrará a una pantalla de captura en donde pondrá a qué aspirante se va a establecer la información, de ahí que se pone el nombre así como los apellidos. Además se coloca en la respectiva casilla la clave de elector, la sección, folio de la cédula de apoyo, así como un folio interno a la fecha del apoyo. Asimismo, si va acompañada de credencial de elector. Con ello, el INE va a apoyar en la verificación de la situación registral que tiene cada uno de los candidatos apoyados por los ciudadanos. Por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral estableció que se debe dar la sección de cada una de las credenciales de elector. Todo lo anterior en el marco de la convocatoria a ciudadanos interesados en postularse bajo la figura de candidatos independientes para el cargo de gobernador del Estado de Puebla, específicamente en la etapa del apoyo ciudadano, en este proceso electoral estatal ordinario 2015-2016. Con información e imágenes de Ernesto Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. Con información e imágenes de Néstor Javier González.